Ahorita, en el transcurso del día, las cuadrillas pueden ya ingresar, hacer el levantamiento de escombros que hay ahí en la zona. Únicamente solicitamos, ya está iniciada la carpeta de investigación, el día de ayer se inició en la Fiscalía General de la República. Solicitaríamos que en la zona, prácticamente en la zona cero, queda resguardada porque se llevarán a cabo las diligencias periciales a cargo de la Fiscalía General de la República. La sedana que recomienda en este momento que ya puede entrar la ciudad.